En su segunda fecha se encuentra el hexagonal navideño que se juega en la cancha Cotraeco donde el balance hasta el momento es positivo. Tenemos un hexagonal de categoría abierta y tenemos otro hexagonal de categoría mayores de 40 años. Ese es el precisamente, mañana se juega la segunda fecha, a partir de las 7 de la noche esperamos la participación de la comunidad aquí en este escenario deportivo. Son dos torneos que se vienen adelantando en este escenario deportivo abierto y el de veteranos. Todos los equipos han tenido alto nivel, alto desempeño, nos hemos encontrado con que el fútbol amateur en Barranca se ha venido posicionando y estos escenarios nos permiten darle continuidad a todos los procesos de escuelas que hay a nivel de Barranca Bermeja. El nivel ha sido bastante alto ya que se enfrentan equipos con una alta trayectoria profesional y competitiva. Tuvimos un encuentro que llama la atención, son encuentros de alto nivel en donde venir a ver un partido aquí en este escenario y en este barrio Galán Gómez que es muy hermoso y todos lo conocen, quedan invitados cordialmente para que presencien estos buenos partidos. Es un hexagonal prácticamente en donde todos los equipos juegan contra todos, pero el 20 de enero estamos dándole finalidad a todos estos torneos. El 20 de enero será la gran final de este torneo.